En mis ojos están brotando llantos A mis años estoy enamorado Tengo el pelo completamente blanco Pero voy a sacar juventud de mi pasado Y te voy a enseñar a querer Porque tú lo has querido Ya verás lo que vas a aprender Cuando vivas conmigo Chiquitita, miras como me traes De mis labios están brotando sangre Mi derrota la tengo sepultada Hoy me entrego a tus brazos como a nadie Porque sé que mi amor sin tu amor No vale nada Y te voy a enseñar a querer Y te voy a enseñar a querer Porque tú lo has querido Ya verás lo que vas a aprender Cuando vivas conmigo